Comerciantes de la calle 72 se encuentran preocupados por los retrasos en las obras de la primera línea del metro. ¿Qué otra solicitud hacen estas personas, Camila? Pues mire, es una circunstancia complicada que están viviendo los habitantes comerciantes aquí del sector de la 72 tras el anuncio que se dio sobre la finalización de estas obras aquí sobre este corredor y sobre lo que hoy avanza por parte del metro, recordando que tan solo hace unos días se entregaron detalles de que la obra estaría finalizando para finales de este año y no, para el 9 de octubre como se tenía previsto. Nacir, usted es comerciante, hace parte de este grupo de afectados. ¿Qué piensa respecto a esa situación que se ha anunciado por parte de las entidades correspondientes? Buenos días, Camilo, muchas gracias. Pues realmente estamos otra vez muy preocupados porque ellos dicen entregar las obras en una fecha y ahora la dilatan. Eso nos preocupa y nos afecta considerablemente ya que nuestras ventas, vuelvo y reitero, como dije la vez pasada, se han bajado en un 70% nuestras ventas. Ahora, si no entregan las obras a tiempo y no nos ayudan, pues el comercio se va a morir. Ese comercio de nosotros va a caducar, por decirlo de alguna manera. Entonces, ahora bien, mira, las obras, el intercambiado, el metro que va a pasar aquí al frente, van a correr ahora el Transmilenio hasta este lado, van a poner una polisombra que nos va a limitar aún más el paso peatonal. El metro ha venido aquí simplemente a decir que lo van a hacer, pero no nos han dado ninguna alternativa en donde nos van a socializar, a decir que van a poner publicidad, que nos van a ayudar de alguna manera a hacer una alianza que siempre hemos tratado de pedir para que podamos canalizar la gente que pase por el frente. Entonces, Camilo, la verdad es muy preocupante lo que nos está sucediendo a nosotros en estos momentos. Precisamente sobre eso, hace tan solo unos días, el alcalde Galán recordó estas obras y manifestó que se estaría entregando estos senderos que han sido afectados por las obras para este mes de septiembre. Pero ya está, digamos, el grueso de eso resuelto para poder avanzar o más tiempo de obra para poder mantener este esfuerzo que permitirá ya terminar por completo la conexión y terminar el espacio público, que es lo que falta. Cabe resaltar que según lo que se ha informado por parte de Galán y el gerente del metro es que estas obras cuentan con un avance del 70%, que cuando ellos entraron en su administración lo tenían en un 45%. Por ahora es toda la información, continúen con más en City Noticias del Mediodía. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.